... Ayer repasábamos en la provincia de Tucumán cómo se había luchado contra la mortalidad infantil, contra la desnutrición y hoy básicamente vamos a hablar sobre el seguimiento que se produce con los niños a partir del nacimiento Este es uno de los hospitales del Niño Jesús donde se atienden a todos los recién nacidos prematuros menores de 1500 gramos y o menores de 32 semanas de edad que estacionadas al nacer Son niños de alto riesgo porque pueden tener muchos problemas o secuelas a futuro En este hospital que es pediátrico tenemos todas las especialidades que van a necesitar nuestros niños a lo largo de su crecimiento y desarrollo Mi bebé es un bebé prematuro, no se quiere de muchos cuidados No ha nacido a tiempo y entonces quiere decir que él va todo despacio hasta que él va completando sus etapas de a poco Ha estado internado tres meses hasta que ha recuperado peso incluso ha tenido algunas complicaciones Nosotros los traemos todos los meses para que se controle el peso, talla La doctora nos provee vitamina, leche especial para él y ahora vamos saliendo adelante Cuando se van de alta los padres creen que ya está todo hecho y que ahí termina todo No, el niño debe ser seguido por lo menos hasta los 7 años que es cuando comienzan a aparecer los problemas sobre todo en la educación y en todo lo que hace el desenvolvimiento del niño como para que nosotros desde nuestro consultorio lo podamos ayudar Los principales problemas que tiene un recién nacido prematuro Trastornos neurosensoriales, o sea, sobre todo a nivel de la visión Hay niños que tienen retinopatía del prematuro que tienen que ser seguidos con la fecha que los talmólogos les va diciendo y no perderla porque puede perder la visión si no hace el control en su momento Tenemos muchos chicos con problemas neurosensoriales auditivos donde a veces no es que están sordos pero si hay hipoacusias importantes y eso le va a impedir al niño relacionarse con el medio o aprender el día que vaya a la escuela Todo eso uno lo puede solucionar cuando está haciendo un buen control y un buen seguimiento En nuestro consultorio además, una de las pediatras hace el neurodesarrollo y también a ese nivel nosotros podemos cuando están con déficit efectuar la derivación al centro de atención tensana, de estimulación que está en ese mismo piso Otra de las acciones importantes que se llevan a cabo en nuestro consultorio es el control de la presión arterial de estos niños sobre todo para hacer correcciones en lo que a la dieta se refiere Por eso es interesante e importante no faltar a los controles para el gestionario prematuro porque los profesionales que están a cargo son los que van guiando a la familia y controlando a ese niño